Fígaro, Fígaro, Fígaro Hoy se va a morir Chacalería Si crías cuervos Da clarito que te sacaran los ojos Ahora te sientes solo Dique no fucking drama En la chacalería Mira, están matando Que tú estás jugando, no te estés guillando Por la boca muere el pez Déjala de la cola Lucifer Y de ésta no te salva papi, no te salva Niño Kiki Yoto busca fama El traicionero que se vende por la lana Tú nunca has sido puro, con nadie Mucho menos con lo tuyo, te juro Que de ésta no te salva, no te salva Acuerdo tus parámetros, estás volando y andas en la cima Everest Fígaro, saludos de la cumbre del Kilamanjaro No es extraño que las perras muevan raro La lección es pa' chamacos, lo barato sale caro Money off the bitches y por money se hacen bitches Nunca llegan a ser rich Estos se quedan bitches, puro grises Sus traiciones lo maldicen, gritan Gary Son gallinas puestas pa' que el gallo pince No se aguantan la nariz, están oliendo todo cagao Se sienten rockstar, vimen pidiendo prestao En Pty el chiste es que aquel artista Que le falta tinta ronca de billetes choice Cinta más ficticia que promesas en política Y así le creen los groupies son tan ciegos Sus artistas chicha que le creen su movie Son perras como Gary y Micha Se disfrazan de hombrecitos y no salen ni con el boceto quichas Si de calle solo indica que este coche bomba no se baja Sea por letras, sea por puños, sea por balas Se te da de baja, así que ve guardando pa' la caja Que cuando muera la trama no te esperan en Valhalla Mente, la calle se hizo pa' los delincuentes Tú no chocas duro y te gusta botas corrientes Dí que Chacal es pura trama, a 187 prende el drama Mente, la calle se hizo pa' los delincuentes Tú no chocas duro y te gusta botas corrientes Dí que Chacal es una trama, a 187 prende el drama Pediste que le bajan, hagan las promos Parrysen, miren mi amigo Por favor, que la taquilla no me esté asoleando así Te llorreaste con el mensaje y el Jorgen le jugaste perra Todos sabemos que te cagas si tú eras así El dealer no le paga todo lo que te ha fumado A Marco le pagaste pero mal por arrastrado Una sola pegao y juega de rankeao Te haces loco, di que es duro y no pasa el primer round Tú sabes que acá jugamos la ring Le metemos a la calle feo aunque nunca me escuches en un drill boy Si tienes letra te la doy Pero falta corazón y huevo pa' chocar con el cartel y su convoy Vamo' a ver quién tira J&M Vatican es una zona El cuartel donde chocha está la contra Choquen duro se le explota Letras sobran, sobran putas y los chacales como un chopa Cuantos son hablan claro y formen fila Alinean to' esos clan uno a uno Llega el pie y uno fusila De Cali las de Teco las cuarenta Se creen todos leones comen hierba y nunca han conoció la selva Mucha lámpara y no alumbran por el visaje Que se borran poten se queman los fumos y son 500 tumbas Mucho miedo pa' chocar Son chacales de boca y todavía le falta más por pedalear Si se vuelve a los flas seguro va a chupar gladiolo Por si no lo conoces el chamuco es cocobolo Te llega sornerito si el vas solo Son demasiados códigos siniestros de empresarios de alto riesgo Pagada loco, me sale uno más loco loco Hay tantos sueños, podemos penetrar los monstruos Ya no me pude, por descarado se le prende la moto Di que tramo así de quitar una copia desganada Tu quieres fama y de tanto mamar y leche en vez de baba Y como se llama la trama Me buscando a Nemo S, me buscando a mama Quiero hacer tu nombre o contilla de otro Letra intelectual pero no me hable de la calle El millón de barriadas quiere guerra que no falle Fígaro, Fígaro, Fígaro El nene de la cima se cayó Fígaro, Fígaro, Fígaro Ubícame el nene pa' pígalo Mente, la calle se hizo pa' los delincuentes Tu no choca duro y te gusta botas corrientes Di que chacales es pura trama A 180 se te prende el drama Mente, la calle se hizo pa' los delincuentes Tu no choca duro y te gusta botas corrientes Di que chacales es una trama A 180 se te prende el drama You fucking with the best Fuck the rest Calabria to Sicily Shit runs in our family Organized crime for more than a fucking century Motherfuckers